Odeja Sada Odeja Sada Odeja Sada no me pe, ubi a ra, wa de yo pente, mamu be hagma jeng shwe, so bien anuwa, bada, a de a way coming in the same mochile, ma nanti a ver, mi chengi ti ma ver, mi shusha adiyo de, fun fun gala minyano belinda, hoyo bae jeng, mi si ma nanti a ver, mi chengi ti ma ver, mi shusha adiyo de, fun fun gala minyano belinda, hoyo bae jeng, si re ti keling keling na bete oba dira yo palz, si kide ng lini nan bete oba dira yo palz,avirus suitable, si re ti keling teling nan bete, anuwa tu fu adiyo ya palz, rikeli ti ma nanti a ver, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!